Somos el estado más seguro del país y logramos la menor incidencia delictiva de nuestra historia. Nuestra policía tiene el primer lugar en desempeño y en índice de confianza. Con Yucatán Seguro nos equipamos con casi 7.000 cámaras, 219 arcos carreteros, 2.400 semáforos inteligentes, 4 embarcaciones costeras, 2 helicópteros y más de 2.200 nuevos vehículos para nuestra seguridad. Modernizamos el centro de monitoreo para convertirlo en un centro C5I. Con más tecnología para blindar nuestro territorio y de manera histórica, nos aseguramos que el presupuesto para seguridad no se pueda reducir en futuras administraciones. Hace seis años nos unimos para trabajar por todas las familias de los 106 municipios y hoy tenemos bases sólidas para decir que tenemos el mejor Yucatán de todos los tiempos. Juntos hemos transformado Yucatán. Sexto informe de resultados.